He estado solo, conmigo mismo, pensando en todo Después de todo he decidido que es Antes de que pase el tiempo voy a ser honesto con mis sentimientos ¿Quién me va a decir que este no es mi momento? Ese es mi sitio, ese es mi momento No sé si voy por el camino correcto Pero tengo dos H en mi brazo izquierdo Voy a ser honesto con mis sentimientos Antes de que pase el tiempo No hay cantidad que me compré Doy mi palabra de hombre No vine aquí por un nombre Vine a por lo que me corresponde Cuando abres tu corazón y los medios que se rían Y sientas que tu sueño pueda ser una tontería Recuerda cuando piensas que es solo una fantasía Que esta canción la escribí cuando nadie me conocía Cuando abres tu corazón y los medios que se rían Y sientas que tu sueño pueda ser una tontería Recuerda cuando piensas que es solo una fantasía Que esta canción la escribí cuando nadie me conocía Tú eres mi música, tienes un don Tú haces que la magia se convierta en canción Tus palabras llevan a prestar atención Llegan a la mente, llenan el corazón Tienes los vellos de punta al cantar este renglón Esa es la prueba innegable de cuál es tu vocación La mayoría no triunfa, tienes razón Pero tú eres rinster, no tienes opción, así que Antes de que pase el tiempo Voy a ser honesto con los sentimientos ¿Quién me va a decir que este no es mi momento? Este es mi sitio, este es mi momento Observo donde la vida me ha puesto Tras observar las letras que he compuesto Si soy lo que soy es gracias a esto Esta es la música por la que he puesto Desde pequeño tenía un sueño pendiente Quería ser bueno, fuerte y valiente He venido aquí por toda esa gente No tienen a quienes le represente Por quienes buscan algo diferente Alguien que hable de lo que ellos sienten Tú que me escuchas en este presente No todo sucede por accidente Habrá caídas, habrá heridas que no nos agraden Y no se olvidan en la vida, tú eso ya lo sabes Pero aunque sepas que hay salida a las dificultades Cuida que no impidan que hagan lo que ames Antes de que pase el tiempo Voy a ser honesto con mis sentimientos ¿Quién me va a decir que este no es mi momento? Este es mi sitio, este es mi momento No sé si voy por el camino correcto Pero tengo dos H en mi brazo izquierdo Voy a ser honesto con mis sentimientos Antes de que pase el tiempo Antes de que la música no diga nada Antes de que mi voz esté debilitada ¿Cuáles son las palabras adecuadas? Si alguien está siguiendo mis pisadas ¿Cuáles son las palabras adecuadas?